¡Hay que raptarle ya! ¡No hay que esperar más! ¡Ay, pobre Santa Clavos! ¡Llega a tu final! ¡Santa Clavos, eh! Los inversores han vivido una auténtica pesadilla antes de Navidad para culminar un año verdaderamente horrible. No se ha ganado dinero en ningún activo. Ni bolsa, ni deuda pública, ni renta fija privada, ni gestión alternativa, ni emergentes... ¡Nada! Algo que explica las salidas de dinero de los fondos de inversión y de las acciones. Aunque lo cierto es que no hay alternativa, porque los bancos siguen sin dar nada por los depósitos. Y lo que te rondaré morena, hasta que Draghi suba a los tipos. Lo peor se lo han llevado las bolsas. Y el desastre ha sido especialmente terrible en la española. El IBEX pierde un 15% en 2018. El elevado peso de la banca en el índice y la inestabilidad política lo explican. Y también que nos afecta todo lo que pasa afuera. Crisis en Italia, contagio a España. Crisis en Argentina o presidente populista en México, riesgo para las empresas españolas. Turquía se viene abajo, impacto en BBVA. Guerra comercial de Estados Unidos y China o una FED más agresiva. Eso afecta a todos, así que también a nosotros. Hay quien dice que el desplome deja el mercado muy barato y en niveles de soporte, así que supone una gran oportunidad de compra. Tal vez. Pero el riesgo es muy elevado, como coger un cuchillo al vuelo, que dicen los anglosajones. Tratar de comprar en mínimos tiene el peligro de que luego resulte que no sea el mínimo. Que se lo digan a los accionistas de día. Suele ser más prudente esperar a que se confirme un cambio de tendencia, aunque dejemos de ganar el primer euro. De momento, lo que está claro es que este año el rally de Santa Claus se ha venido abajo. Felices fiestas a todos. ¡Oye tú! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!